Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Una verdadera emergencia se vivió en la capital de la República este mediodía. Allí en Bogotá, un sismo de más de 5.9 se registró, dejando solo daños de materiales y sustos en algunas personas. Momentos de vánico e incertidumbre vivieron los habitantes de la ciudad de Bogotá y otros territorios del país. Al mediodía de este jueves, 17 de agosto, cuando fueron sorprendidos por un temblor de magnitud 6.1 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de El Calvario, Venta. Julio Fierro Morales, director del Servicio Geológico Colombiano, entregó el reporte de la emergencia que sacudió al centro del país. Las empresas sacaron a los trabajadores a las calles, los conjuntos residenciales hicieron lo propio. Los edificios evacuaron también a las personas. Minutos después del primer temblor se registró una réplica de magnitud 5.6 y posteriormente una de 4.8, que tuvo como epicentro a Casillas Meta. A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció ante el movimiento telúrico, expresando que se encuentran al frente de la situación y además le pidió a los capitalinos que tomaran todas las medidas de precaución con mucha calma y serenidad. Este sismo que tuvo como epicentro el municipio de El Calvario, Venta, causó daños en edificaciones, iglesias, calles, viviendas, deslizamientos, entre otros, en los departamentos de Meta y Cundilamarca. En Cali también se sintió el temblor. La Cámara de Comercio de Valledupar para el baño del río Cesar invita a Expolactios 2023 en el barco de la Feria Ganadera, del 18 al 20 de agosto en el Coliseo de Ferias. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Caja de Compestación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, 55 años, generando impacto social, sostenible en la región, cumpliendo sueños a la clase trabajadora afiliada. CONFA Cesar, estamos cumpliendo sueños. El director general del Servicio Geológico Colombiano ha hablado y entregado detalles sobre este sismo registrado en la capital de la república que dejó daños materiales. Desde el Servicio Geológico Colombiano estamos dando un primer reporte sobre los sismos que se han sentido muy fuertemente en todo el país, particularmente en la zona central. El epicentro es la zona entre Bogotá y Villavicencio. El primer sismo que se sintió cerca de las 12 y 4 del mediodía tuvo epicentro cercano a las poblaciones de Quetame y del Calvario. Este sismo de magnitud 6,1 tuvo una profundidad muy baja en los estándares de lo que manejamos, es decir, es un sismo somero. El otro sismo que se sintió fuertemente fue una réplica de 5,6 que se ubicó un poco al sur del anterior, en cercanidad de Guayabetal y más cercano a la ciudad de Villavicencio. Los dos epicentros están entre Bogotá y Villavicencio, a unos 60 kilómetros en línea recta de Bogotá, del centro de Bogotá, y a 25 kilómetros, cerca de 25 kilómetros, el de magnitud 6,1 de Villavicencio, y a cerca de 15 kilómetros la réplica de 5,6. Es posible que haya réplicas, no podemos predecirlo, no podemos afirmarlo, sin embargo, instamos a que haya calma en la población, a que las evacuaciones que se tengan que hacer se hagan de la manera más organizada posible. El Servicio Geológico Colombiano y la Red Sismológica Nacional están generando toda la información y trabajando para que las autoridades que toman decisiones respecto a estos eventos tengan la base científica. Tras caer de un edificio por el fuerte temblor registrado en la capital de la República, una mujer perdió la vida. Una mujer fue la primera víctima fatal reportada tras el sismo que se registró al mediodía este jueves 17 de agosto en la ciudad de Bogotá. La noticia fue confirmada por el Cuerpo de Bomberos de la capital del país, quienes expresaron que la mujer habría tomado la decisión de lanzarse del séptimo piso de un edificio por la angustia y nervios por la situación presentada. Estos sellos se presentaron en el barrio Madelena, en el conjunto cerrado Madelena Urbano 2. Mientras salían de las viviendas, vecinos del sector se percataron que la mujer intentaba salir de la propiedad por la ventana. Cuando logró salir, se sostuvo de ella y luego se lanzó. Las sirelas olaban y el pánico se adueñaba de la comunidad bogotana que salía despavorida de sus viviendas. Esta mujer se dejó vencer de la zozobra y decidió salir a la calle por el lugar menos indicado. Los sueños que nacen de la tierra, el rumor nos hace realidad. En vivo, una presentadora de Noticentro CMI relató y contó los detalles de cómo se vivió el temblor registrado hoy en la capital de la República. Veamos las imágenes de ese momento. Bueno, en este momento se registra un fuerte temblor en Bogotá. Se está sintiendo bastante fuerte. Estamos a la espera. Vamos a identificar cuáles serán las primeras señales que dan las autoridades. Y bueno, las primeras informaciones es que es de 5.7 de magnitud. En el estudio, bueno, si pudiéramos mostrarles, se estaban moviendo absolutamente todas las luces. Entonces, es un momento de tensión para todos los que estamos aquí, suponemos que para ustedes en casa también. Luisa Fernanda Tobo, la presentadora de Noticentro CMI del mediodía, vivió unos momentos tensos al aire cuando se estaba registrando este sismo. La situación fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de la Capital de la República y los organismos de emergencia allí en la capital, que reportaron que solo se presentaron daños materiales. Otro de los daños también se registró en el Capitolio Nacional. Allí se desprendió parte del techo. Igualmente, en centros comerciales quedaron evidenciados en cámaras de seguridad los momentos en que se registraba este sismo en la capital de la República. Los habitantes de Bogotá pidieron a las autoridades estar atentas a cualquier situación de emergencia que se pueda registrar luego de este sismo, porque además tuvo varias réplicas, reportes ciudadanos mostraban la tensión que se vivió en diferentes sectores de la capital de la República. Cambiamos las noticias aquí en el departamento Cesar en Valledupar. En el sur de nuestra capital, habitantes del sector del Prado realizaron una protesta en contra de la empresa Afinia en esta ciudad. Eduardo Iván Retamoso Polo estuvo allí para contarnos lo que pasó. Habitantes del barrio El Prado en la ciudad de Valledupar se oponen a los trabajos que está realizando la empresa Afinia en ese lugar, exactamente en la carrera 27 con calle 34. Esta es la comuna 13 de la ciudad de Valledupar. Vamos a preguntarle a la comunidad por qué se oponen a los trabajos que están realizando los operarios contratistas de la empresa Afinia. Con los buenos días, regáleme su nombre, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Elvin Araujo Huete. Pues yo soy de la comunidad del barrio El Prado, pertenezco a este barrio, nací aquí y me críe en este barrio. Nosotros estamos protestando, o no estamos protestando, estamos exigiendo un derecho, porque la empresa Afinia como tal, la contratista viene y vienen diciendo que ellos no son Afinia. O sea, ellos, si ellos salen a hacer un trabajo de Afinia, ellos están como tal, por ser una entidad, están en nombre de Afinia. Están vulnerando el proceso de socialización que hicieron principalmente, que tiene que hacer toda empresa para hacer un trabajo o para hacer cualquier cosa en una comunidad. ¿Por qué? Porque ellos prometieron en la socialización de que los contadores quedaban en el mismo lugar, que los contadores que estuvieran en buen estado no los iban a mover. Y eso es lo que están haciendo. Segundo, ellos vinieron como no traen los permisos como tal y aquí Corpo Cesar no se pronuncia. Aquí tenemos guayas que tenemos evidencia que aquí la misma, ustedes como noticiero lo van a evidenciar, tienen guayas amarradas a los árboles. Es un daño ecológico. A mí, por ejemplo, casi me matan a mi niña si no le cae una tierra, me tumbaron la fachada con una guaya de esta y casi le cae a la niña encima. Entonces, nosotros exigimos que ellos hagan una nueva socialización y nosotros respetamos y concertamos, pero que no sigan con los trabajos. Nosotros nos oponemos a cualquier trabajo, sea de redes, sea de instalación, mientras ellos no hagan nuevamente la socialización. Muchas gracias a ustedes y exigimos que Corpo Cesar, Personería y todos se pronuncien. No tenemos en estos momentos quien nos represente en entidades públicas, por favor, la comunidad no puede seguir con vías de hecho, enfrentándonos a una empresa tan grande, a una empresa como Afinia. Muchísimas gracias. Es el sentir de la comunidad aquí en el barrio El Prado, la capital del Cesar. Bueno, ¿ustedes qué opinan de esta situación que se está registrando aquí en este barrio? Esto es algo incomparable, algo que a todo el mundo lo están atracando, como quien dice, en plena calle, en plena cara. Algo sin sentido, sin motivo, porque en primer lugar esos contadores ahí, como dije hace rato, ahora cada usuario tendría que comprar un telescopio para mirar nuestro contador. Muchas gracias. ¿Su nombre? Rubiel Rodríguez. Bueno, Rubiel, muchas gracias. Es la inconformidad de la comunidad en el barrio El Prado, en la capital del departamento del Cesar, mientras que los operarios de la empresa Afinia iban a realizar trabajos de reposición de redes. Hoy ellos se han apostado y no han dejado que estos trabajos se lleven a cabalidad. Se cumplan como lo venían haciendo o lo venían a hacer los operarios de la contratista de la empresa Afinia. Soy Eduardo Iván Retamoso Polo, estamos en el barrio El Prado, informando para RTA Noticias. La excandidata a la gobernación, Alexandra Pineda, se encadenó hoy en las afueras de la registraduría en esta capital, exigiendo que la dejen participar en el proceso electoral. Seguidores televidentes de RTA Noticias, saludo cordial. En estos momentos me encuentro desde la registraduría del Estado Civil en Valledupar, debido a que aquí la exdiputada Alexandra Pineda, desde tempranas horas de la madrugada, decidió realizar una singular protesta, encadenarse con la finalidad de que su candidatura a la gobernación del departamento del Cesar sea reconsiderada. Bienvenida a RTA Noticias. Cuéntenos por qué tomó esta decisión de encadenarse. Encadenada y declarada en ayuno permanente, estamos exigiendo nuestros derechos políticos. De manera arbitraria, la delegación departamental de la registraduría tomó la decisión mediante un auto. Diez días después fuimos notificados de un rechazo de nuestra candidatura, habiendo cumplido con todos los requisitos de ley de la inscripción. Y aquí estamos pidiendo y exigiendo, levantando la voz, para que se nos respeten nuestros derechos políticos. Alexandra, ¿cuál es la respuesta que le han dado hasta el momento? Nosotros hemos acudido ante las diferentes instancias. Estamos a la espera de que un juez de la República, revisando nuestros argumentos de ley, porque es que se basaron en un artículo, el artículo 29 del Código Electoral, que habla de un mismo partido y de una misma coalición, no deben inscribir más de una candidatura. Nuestra coalición del Pacto Histórico no ha inscrito más candidaturas, sino la nuestra. Y mi partido principal es Colombia Humana. Solo se ha inscrito nuestra candidatura. Así es que fue una interpretación errada de la norma que nos quiere dejar por fuera. Nosotros sabemos que aquí hay manos oscuras entramadas para impedir que la gran fuerza política que somos hoy en el Departamento del Cesar no participe en la contienda electoral. Y por eso hoy estamos aquí, levantando la voz, diciendo, vamos a hacer valer nuestros derechos. Y no solamente los nuestros, sino los de todo un pueblo que ha estado bajo el yugo de los clanes de la politiquería corrupta y criminal. Decirles a ustedes que levantamos la voz también por esos más de 750 mil cesarenses que viven en condición de pobreza y más miles de niños que mueren por desnutrición. Pese a ser un departamento tan rico, se están robando los recursos que son del pueblo. ¿Por qué manifiesta usted que esto hace parte de un complot de la mafia politiquera? Desde que yo, desde que nosotros empezamos este proceso, el año pasado cuando fui candidata a la Cámara de Representantes, fui amenazada. Fui intimidada permanentemente y posteriormente cuando fui gerente de la campaña que nuestro presidente nos dio, su voto de confianza y me eligió para que fuera su gerente de campaña, también fuimos atacados. Luego me ganó la consulta de Colombia Humana y posterior a eso fui amenazada. Luego, el consenso, en consenso los partidos del pacto histórico me escogen y sucede esto. Aquí claramente hay un entramado, fuerzas oscuras de la politiquería corrupta y criminal. Les decimos a ustedes, no nos vamos a dejar arrinconar, no les tenemos miedos. Vamos a defender lo que es del pueblo y para el pueblo. Aquí estamos, para hacer valer nuestros derechos. ¿Continuará entonces usted con esa lucha jurídica para lograr que se reconsidere aprobar su candidatura a la gobernación del departamento del CESAR? Vamos a poner en conocimiento de toda la injusticia que se ha cometido con nosotros. Y claro que sí, seguiremos dando esa pelea jurídica y llegaremos a todas las instancias que sean necesarias. También le pedimos y hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral para que intervenga y revise esta decisión arbitraria que fue tomada aquí en Valledupar, en la delegación departamental. El año pasado quemaron la registraduría para impedir que llegáramos al Congreso. Hoy nos rechazan nuestra inscripción para impedir que seamos candidatos a la gobernación del departamento del CESAR por la coalición de gobierno Pacto Histórico y no lo vamos a permitir. Aquí estamos, ya el CESAR no se puede quedar callado. Hay que despertar, compañeros, hay que echar para adelante y no dejarnos intimidar y decir que nosotros somos la fuerza de ese cambio que está pidiendo a gritos los cesarenses. Alexandra, ¿quiénes son las personas que están aquí hoy acompañándola y esta protesta será de manera indeterminada? Aquí están delegados de los partidos del Pacto Histórico y la militancia de Colombia Humana, parte de la militancia de la Colombia Humana acompañándonos. Y nos han llegado muchos ciudadanos a solidarizarse con nosotros, comunidades indígenas, a quienes les agradecemos por esa energía que nos mandan de la madre naturaleza. Entonces, vamos a liberarnos del yugo en que nos tienen estos clanes de la politiquería en el departamento del CESAR. Que se analice y se reconsidere esta decisión es lo que pide la exdiputada Alexandra Pineda, quien se encuentra aquí desde tempranas horas de la madrugada a las afueras de las instalaciones de la registraduría del Estado Civil con la finalidad de que se revise nuevamente esta decisión. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de Martín Saucedo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Porque el pueblo se respeta, carajo. Carajo, carajo, carajo. Exigimos garantías políticas. Exigimos, exigimos, exigimos. Varias personas denunciaron ante RTA Noticias la presunta estafa que se registra con la venta de lotes en la vía a la Mesa. Varias personas denunciaron ante RTA Noticias haber sido víctimas de estafa con la compra de unos lotes ubicados hacia la vía a la vereda a la Mesa, jurisdicción del corregimiento de Azúcar Buena en el municipio de Valledupar. Estas personas señalan que son alrededor de 3 y 5 millones de pesos los que perdieron y ahora la empresaria no quiere darles una respuesta. Hace dos años y medio yo he venido, bueno yo le compré a la señora Ernestina Pava Forbes unos lotes en la vía a la Mesa. No solamente yo, aquí están las otras personas que están afectadas. Y esa señora ha venido dilatando todo el tema de los procesos. Ha venido diciendo que nadie le entiende, que ella no, es que no ha querido, que la curaduría ha rechazado todo el tema de los procesos, que ha cambiado varias veces las escrituras. Yo la verdad no estoy peleando ya ni las tierras, yo necesito que me devuelva la plata que yo le entregué, así como el resto de personas también están exigiendo lo mismo. Ya llevamos dos años y medio. La verdad es que ella me pidió 60 días para devolverme el recurso, ya los 60 días pasaron. Ha dicho que tiene terrenos de 120 millones de pesos, que ninguno se los quiere permutar, que nadie quiere tomar esas tierras por 30 millones para salir del enredo que tiene con nosotros. La verdad es que así como ella está preocupada, según ella, como ella lo dice, pues yo estoy más preocupada, ya que yo tengo otros compromisos ya pactados. Y a ella, la verdad, que es que ella no quiere que le dañen el buen nombre, ella no quiere que le dañen su buen prestigio, ella no quiere nada de eso, no quería que saliéramos en los medios de comunicación a dar esta información, pero ya la verdad no podemos esperar más. Esto se ve, como me dijo el periodista de Maravilla Estéreo, me dijo, esto no huele a feo, esto huele a podrido, esto huele a estafa. Debido a esta denuncia que fue interpuesta por varios ciudadanos, nos intentamos comunicar vía telefónica con la señora Ernestina, sin embargo, no fue posible. Por ello, el equipo periodístico de RTA Noticias se trasladó hasta el barrio Dangón, exactamente las instalaciones del grupo empresarial Bilbao, con la finalidad de dialogar personalmente con la señora Ernestina, sin embargo, un familiar manifestó que no se encontraba en la vivienda. Nosotros no estamos dañándole el buen nombre, nosotros estamos exigiendo, exigiendo que nos entregue los recursos que nosotros les entregamos a ella. Nosotros no le estamos pidiendo algo que no se haya pactado. Bueno, a mí me debe 5 millones, a mi mamá le debe 6 millones 500, a mi tío le debe 7 millones 500 y así sucesivamente nos lleva más encima de la familia, somos varias personas que estamos afectados. Mis vecinos compraban de dos, hay otra señora que le compró de 10 millones, a una que le compró le pidió 10 millones prestados, imagínese una empresaria pidiendo prestado de 10 millones. Es de señalar que los afectados manifiestan que este caso será presentado ante las autoridades competentes, con la finalidad de que la vendedora le responda por el dinero invertido en la compra de los supuestos lotes. Una ciudadana denunció que su EPS no le está entregando los medicamentos, lo que pone en riesgo su vida. Yo hago una denuncia porque me siento inconforme, que ya voy para dos años aquí en el Cesar, y estoy teniendo problemas sobre mi salud, porque no me dan la medicina aquí en Valledupar y para lograr que me la dieran allá en Santa Marta, eso me tocó caminar, tener problemas, llorar, y entonces hasta que no me vieron que yo dure todo el día, caminando de aquí para allá y de allá para acá, me tenían de donde me entregaban la medicina, acá. Y después otra vez tenía que volver a Cossalud, y eso no es, no es, ¿por qué no le dan a uno enseguida? Y le dicen, vea, usted tiene que hacer esto y esto. Ahora yo el CISB, por eso estoy bregando, por el CISB, porque no tengo el CISB, me lo mandaron de que de Bosconia, de Bosconia no me sirve, yo soy magangueleña y mi CISB es de maganguele, y ahora estoy, estoy muy dolida porque no tengo la medicina que me la traen de aquí, que la puedo reclamar, sino que tengo que ir, me la tienen que traer de Santa Marta y a veces dura hasta un mes para traerla. Y entonces, Cossalud, no me quiere, no quiere, sino solo en que me vea el médico y eso, pero en medicina nada que puedo hacer, y eso se demora bastante para yo poder recibir la medicina mía. Comenzamos la información política aquí en Reta Noticias. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, sigue en el sur del departamento, entregando detalles de su campaña y también hablando con la gente. La creación de zona industrial y de la Casa de la Mujer, la reactivación agropecuaria en el Cesar, potencializar el turismo y educación con calidad, entre otros asuntos, propuso la candidata a la gobernación, Elvia Milena San Juan, durante el tercer día de recorrido por los municipios del sur del departamento, como González, Río de Oro y Aguachica. El programa de gobierno El Cesar en Marcha, de Elvia Milena San Juan, contempla para estas zonas la generación de empleo con la creación de una zona industrial y un centro comercial que brindarán oportunidades laborales. La salud también será prioridad en estos territorios, a través del programa de medicina en casa, donde se brindará atención y cuidado en los hogares, garantizando una atención oportuna y de calidad. San Juan también se comprometió a impulsar la reactivación del campo y a mejorar las condiciones de vida para los agricultores, a través de iniciativas como el mercado campesino. La Casa de la Mujer es otra propuesta de Elvia Milena, que será una oportunidad de formación y emprendimiento, con centros de vida, mejor atención y calidad de vida a los adultos mayores, activación de la ruta de atención al migrante y priorizará la atención a las víctimas del conflicto. Hacemos la conexión regional política en nuestra información. Aquí en RT Noticias vamos al sur de La Guajira para conocer los candidatos a la Alcaldía de El Molino. Luego del listado oficial que entregó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, se confirmó la inscripción oficial de dos candidatos a la Alcaldía del municipio de El Molino, en el departamento de La Guajira. Entre ellos, un hombre y una mujer, los cuales son Rafael Heraldo Manjarresa Ponte, por el Partido Conservador, y Carelis Rosado Acosta, por el Partido de la U. De esta manera, los habitantes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos. Asimismo, los aspirantes a la puja electoral llevarán a cabo su trabajo político para definir quién tomará posesión del cargo de la Alcaldía el 1 de enero del 2024 hasta el 2027. Cabe resaltar que en la actualidad, Juan Pablo Vega Escobar es el actual alcalde de este municipio. El candidato a la gobernación del Cesar por el Partido ASI, Caled Villalobos, sigue hablando con la gente en diferentes partes del departamento. En el corregimiento de los venados, jurisdicción del municipio de Valledupar, el candidato a la gobernación del Cesar por el Partido ASI, Caled Villalobos Brochel, presentó propuestas para el desarrollo del departamento. Villalobos fue enfático en el tema de la educación como pilar fundamental para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo, por lo que se comprometió a brindar herramientas educativas a la comunidad, otorgando subsidios de transporte a bachilleres que anhelan continuar su educación universitaria o tecnológica. Por otro lado, esbozó su compromiso por la mejora de la doble calzada entre Bosconia y Valledupar, así como el arreglo de la vía que conduce de Caracolí a los venados, de tal manera que sus habitantes logren una mejor movilidad, se reduzcan los accidentes y sea menos tiempo en el recorrido. El candidato además resaltó la necesidad de servicios médicos accesibles, por lo que anunció asegurar al menos un médico disponible las 24 horas en la región. El acceso al agua potable es una de las prioridades esenciales de Villalobos, por lo que se comprometió a garantizar una distribución adecuada de agua en localidades rurales y urbanas. Recuerden que este fin de semana se cumple en Valledupar la gran feria ganadera con la participación de exponentes provenientes de diferentes partes del país. También se realizará allí en la feria ganadera Expolactio, organizado por la Cámara de Comercio de Valledupar. Todos invitados para que participen en Expolactio. Mañana grandes foros sobre el tema lácteo y también sobre el tema equino. Una invitación de la Cámara de Comercio de Valledupar y también CONFASOSAR, 55 años cumpliendo sueños. Pausa y vengo con más aquí en RTA Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles y otra a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas de la provincia San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Si el dengue en tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La hora es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedio. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto, todos los programas y proyectos en ejecución, para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Habitantes del municipio de San Diego dicen estar cansados de la inseguridad que se registra en ese municipio pidieron la intervención del alcalde y también de la policía recientemente una vivienda fue volteada buscando recursos y que llevarse según las propias denuncias Ante RTA Noticias ciudadanos denunciaron la inseguridad que se estaría viviendo en el municipio de San Diego Cesar flagelo del que han sido víctimas varios ciudadanos entre ellos un ganadero del sector que al parecer habría sido víctima de este problema que aqueja a la población mediante video se conoció que sujetos desconocidos ingresaron a su vivienda ubicada en el sector mencionado para hurtar sus pertenencias el miércoles 16 de agosto a través del CLIT se observa que los atracadores dejaron la casa completamente desordenada al parecer buscando dinero que finalmente no lograron encontrar entre las pertenencias hurtadas está una báscula ante esta situación los habitantes piden a las autoridades reforzar la seguridad en la zona para garantizarles tranquilidad y que su integridad no se vea afectada comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias Eduardo Iván la tiene en RTA Sport muy buenas noches Eduardo Ubaldo un saludo muy cordial para usted para todos nuestros televidentes esto es RTA Sports bien así como usted lo manifiesta y como ya venían pidiendo los hinchas desde el Junior de Barranquilla dejó de ser técnico del cuadro Tiburón Hernán Darío Bolillo Gómez después de haber quedado eliminado en la Copa le pasó su carta de renuncia a las directivas del equipo barranquillero se veía venir Hernán Darío Bolillo Gómez dejó de ser entrenador del Junior de Barranquilla luego de 5 meses de haber asumido en el cargo en reemplazo de Arturo Reyes esto se da luego de que Junior quedara eliminado de la Copa de Play tras caer 4 goles por 3 frente al Cúcuta en la tanda desde el cobro de tiro penal recordemos que el entrenador Paisa ya venía en la cuerda floja debido a que durante este semestre no había podido ganar en ningún compromiso ni la Liga Bet Play tampoco en la Copa una situación prácticamente insostenible para la directiva del Tiburón de esta manera Bolillo Gómez se va de Junior con un balance de 7 victorias 7 empates y 6 derrotas lo que deja al club eliminado de la Copa y también en el puesto 17 de la Liga Los sueños que nacen de la tierra trumor nos hacen realidad y a rey muerto rey puesto hoy el Junior de Barranquilla cuando oficializó la salida de Hernán Darío el Bolillo Gómez también oficializó en ese mismo comunicado que Arturo Reyes era el nuevo técnico del equipo barranquillero Nuevos Aires para Junior La mañana de este jueves 17 de agosto se conoció la salida del antioqueño Hernán Darío Bolillo Gómez tras la mala campaña y el presente futbolístico que vive el equipo rojo y blanco Los barranquilleros quedaron eliminados de la Copa 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 anunció que Arturo Reyes a quien Hernán Darío había llegado para reemplazar será el encargado de tomar las riendas del equipo nuevamente esta será la tercera vez que Reyes dirija al Junior El Racing de Avellaneda de Argentina oficializó en el día de hoy la llegada de Juan Fernando Quintero el colombiano que dejó de militar en Junior de Barranquilla por supuestos problemas con Hernán Darío Bolillo Gómez y ahora se convierte en jugador del equipo de Avellaneda Un crat está de vuelta en el fútbol argentino luego de la polémica que generó su salida del Junior de Barranquilla Juan Fernando Quintero fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Racing Club Vamos por todo escribió el club argentino en la bienvenida al colombiano El colombiano se había demorado en firmar contrato luego de haber dudas por los exámenes médicos sin embargo ya fue contratado y presentado por el club argentino De esta manera llega el club luego de que le compraran el pase que tenía la mano tras quedar libre del Junior La operación se cerró en 3.6 millones de dólares con un contrato hasta 2026 Asimismo llevará el 8 en su dorsal un número histórico en su carrera deportiva Hablemos de la Copa Bet Play porque ya se conocen los primeros clasificados a los cuartos de finales en el día de ayer hablábamos de que el Junior de Barranquilla quedó eliminado de manos del Cúcuta Deportivo desde la tanda de penales 4 por 3 impuso el equipo cucuteño también desde la tanda de penales Santa Fe se impuso ante el cuadro del Deportivo Cali el conjunto del Tolima también quedó eliminado por Alianza Petrolera en penales ganó Alianza Petrolera una serie cómoda para el Deportivo Pereira que venció dos goles por cero en el Global uno por cero en Bogotá uno por cero en Pereira a Tigres donde está Aldo Montes y también Tomás Velázquez los dos jugadores vallenatos hoy en acción vallenatos Jorge Arias en el cuadro de los millonarios y Misael Martínez por el Atlético Bucaramanga se enfrentan en Bucaramanga hoy a partir de las 8 a las 6 de la tarde 3 por 1 va ganando la serie Millonarios Deportivo Pasto va ganando la serie en Medellín se enfrentan hoy a las 6 también de la tarde 3 goles por 1 va ganando Medellín esta serie y Atlético Nacional en su casa va ganando la serie Nacional 3 goles por 1 se enfrenta a la América de Cali 8 y 30 de la noche estos compromisos de los cuartos de finales o mejor de los octavos de finales ya los que clasificaron a los cuartos son Alianza Petrolera Santa Fe Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo restan hoy los otros rivales esto es todo en deportes Ubaldo sigue usted con más noticias en RTA sujetos armados dispararon contra un vehículo en donde se movilizaba un ejerrillero del ejército popular de liberación la noche del miércoles 16 de agosto el vehículo de Brainer Correa Rieta quien desde hace cinco años se desmovilizó del ejército popular de liberación EPL fue atacado por disparos con arma de fuego el atentado ocurrió en la vía que conduce del municipio de Tamalamec en el departamento del Cesar al banco Magdalena en la camioneta de marca Duster color blanco de placas FYQ 033 se movilizaba además el protegido dos escoltas de la unidad nacional de protección UNP el ataque se presentó cuando regresaban a Valledupar luego de estar en el corregimiento de Sempegua municipio de Chimichagua donde Correa Rieta quien desde hace tres años cuenta con esquemas de seguridad se encontraba haciendo unas diligencias de acuerdo a las autoridades cuando los involucrados transitaban por zona rural del municipio del banco fueron abordados por un sujeto desconocido que les hace una señal de pare debido a que la solicitud fue ignorada por los escoltas empiezan a disparar generando la reacción de los funcionarios de la UNP quienes también accionaron sus armas de dotación alejándose de la zona el hecho que no dejó a personas heridas fue puesto en conocimiento en la estación de policía de Tamalameque es a notar que los uniformados les brindaron acompañamiento hasta la salida de la población debido a que se desplazaban a Valledupar hoy se cumple el día mundial del peatón y por ello salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos a los peatones si respetan las normas de tránsito promover la cultura vial para los peatones generar e impulsar espacios para esta forma de movilidad dentro de las ciudades son de los objetivos principales por los que se conmemora a nivel mundial cada 17 de agosto el día del peatón precisamente le preguntamos a la comunidad vallenata que tanta cultura de seguridad vial para los peatones hay en Valledupar esto fue lo que respondieron bueno pienso que aquí en Valledupar la comunidad debe tener más cultura en el momento de para no infringir en lo que en las normas peatonales que tenemos nosotros los ciudadanos debemos tener las precauciones por ejemplo hay personas que cruzan el semáforo estando en rojo para los peatones y aún así lo están cruzando arriesgando su vida que una moto o un carro pueda afectarlos no hay cultura en Valledupar hace falta culturizar más a las personas debido a que muchas personas tomamos atajos para evitar los semáforos en este caso a veces yo como peatón podemos que tenemos la cebra aquí y venimos y sabemos que tenemos el punto de peatón aquí la cebra y no lo hacemos sino que simplemente cruzamos la calle hay que ser uno precavido para pasar porque cuando ya el semáforo está en rojo y hay un momento en que tiene que pasar el peatón pues uno tiene que esperar pero también como hay veces que los los motociclistas son muy imprudentes también se vuelan que a veces hay accidentes así Valledupar es una de las ciudades de Colombia que tiene poca cultura ciudadana y de movilidad inclusive primero que la alcaldía se encargue de educarlas en este tema básicamente le corresponde a la alcaldía educarlas porque no hay cultura como no tenemos tránsito en la ciudad contratación con tránsito entonces inclusive los peatones y vehículos conductores de vehículos hacen las cosas a su acomodo pasan los los semáforos hacen los giros prohibidos y eso no está bien yo creo que no porque aquí todos son irresponsables tanto el peatón como el que maneja moto como el que maneja taxi que maneja buseta todo es irresponsabilidad falta mucha cultura ciudadana no hay cultura del peatón en valladupar definitivamente inicialmente comienza por las personas que conducen vehículos que deben de pronto apostarse parar el vehículo cuando está en rojo antes de la cebra y eso no lo hacen ese es el lugar por el que debe transitar un peatón y eso aquí se y respeta también por parte de los conductores lo mismo que al momento de estar el semáforo en amarillo que es un momento de prevención ya ellos pasan corriendo y es el momento en que deben parar porque ya se les está indicando que viene el rojo para que el peatón pueda pasar se merece toda la educación la decencia el respeto porque primero es el ser humano que la máquina el ser humano no tiene defensa frente a una máquina y ellos prefieren pitar al oído ya hay uno cruzando a detenerse dos segundos mientras el otro cruza esperar que el semáforo esté en verde para peatones cruzar sobre las cebras no usar elementos distractores como celulares a la hora de atravesar la vía son de las recomendaciones y normas de seguridad vial para los peatones para el reto de noticias Lili Padilla les informó con la cámara de Martín Saucedo ya viene toda la información del entretenimiento aquí en el reto de noticias recuerden que mañana comienza la gran feria ganadera de Valle de Upar con Expo Lácteos organizada por Cámara de Comercio de Valle de Upar con el apoyo de Confa Cesar recuerden la información sobre la feria ganadera de Valle de Upar estará aquí en RDA Noticias y en todas nuestras plataformas digitales una presentación de la Cámara de Comercio de Valle de Upar y Confa Cesar 55 años cumpliendo sueños ya vengo con más aquí en RDA Noticias si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento extendimos nuestras promociones de días verdes y en agosto todos los días son días verdes con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras recuerda en mi futuro y don campo todos los días son días verdes sí solo hay una forma de que las cosas cambien y sucede cuando confiamos en nuestros instintos perseguimos nuestros sueños superamos fronteras límites y miedos enfréntate a lo desconocido es hora de construir un nuevo futuro un día soñamos con llevar educación para todos hoy tenemos presencia en el 93% del país Unión Europea y Estados Unidos somos universidad de una educación virtual de alta calidad atrévete a innovar emprender transformar atrévete a más www.europea.com unad.edu.co Los sueños que nacen de la tierra Trumon nos hacen realidad En Trumon tenemos un firme compromiso con el país con las comunidades con el medio ambiente y con nuestros empleados porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente Música oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología Ofrece la superpromoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valle de Upara. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valle de Upara para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Alcaldía de Valle de Upara. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, delines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya, puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. Comienza la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias. Un joven talento conocido como Cavi está presentando su primer sencillo musical. Cosas que la gente casi no propone. Un joven inspirado por el amor y las diferentes situaciones de la vida, Fidel López, conocido artísticamente como Cavi, lanza oficialmente su nuevo sencillo titulado La Propuesta. Cavi escribe desde los 15 años de edad. La propuesta nació de una conversación, haciendo referencia a cómo se ve el amor hoy en día. Es donde busca proponer cosas que la gente casi no propone, dice una de las líneas de esta canción. Te tengo la propuesta, ¿para qué te decís? Es una canción que escribí a raíz de una conversación que tuve con una persona, donde llegamos a la conclusión de que la gente ya no quería mucho compromiso. No estaba muy pendiente del compromiso y de algo un poquito más formal y de arriesgarse a eso que es tan bonito. El artista, nacido en Valledupar, expresó que por medio del video que lleva su nuevo sencillo trata de regalar un mensaje, incentivando a volver a los detalles románticos, sea con su pareja o la persona que le gusta. Para el cantante, las canciones son exitosas cuando conectan con las personas y que no solo son de él, sino que el público se adueñe de sus letras y melodías. Debido a esto, las personas, aún sin escuchar el resto de las líneas, ya han marcado sus compromisos y hasta sus bodas con esta canción. Quiero bailar contigo cada una de mis canciones. Se trata de una cita que tengo con una persona y lo que quería transmitir era como que la gente se anime a tener esos detalles de nuevo, a tener esos detalles románticos con su pareja, con la persona que les gusta, que eso no se pierda. Fidel López, Kavi, invita a todos a disfrutar de la propuesta en todas las plataformas digitales, junto al video de este sencillo con su hashtag, Gosteño Vais, que para él inspira amor y revive los momentos bonitos. Quiero proponerte cosas que la gente casi no propone. Kavi, quiero vivir contigo todas mis bendiciones. Quiero bailar contigo cada una de mis canciones. Te tengo la propuesta para que te decidas. Yo quiero ser tu novio el resto de la vida, por el resto de la vida. Un imitador de Arcángel en el programa Yo Me Llamo no pasó, porque Escola dijo que no tenía las condiciones para estar en la escuela de imitadores. Yo Me Llamo es uno de los realities más vistos en la televisión colombiana, por lo que los internautas siempre están a la expectativa de todo lo que pueda suceder. Esta vez los jurados no estuvieron de acuerdo cuando se presentó un imitador del cantante estadounidense, Arcángel. Para Amparo y Pipe Bueno, el cantante lo tenía todo, pero Escola no apoyó esa decisión. Quedarme con toda la atención, vivo en una mansión y no me sé ni la dirección. Quien interpretaba a Arcángel le pidió a los jurados que lo escucharan cantar a a capela y confirmaran lo que el maestro Escola recalcó durante su presencia en el escenario. Vamos allá, no hay problema, yo voy. Gracias hermano. ¿No pides? Muchísimas gracias. Por lo que le dieron el pase y aún así, el artista no fue aceptado en el programa con más rating en Colombia. Este imitador es conocido también por sus diferentes videos cantando en buses como Arcángel y al llegar al programa de televisión fue reconocido por sus seguidores, los cuales también apoyan que el cantante debía pasar, por lo que han dejado los diferentes comentarios contra el calificador Escola. Mañana viernes se realizará una tarde de modas en el Centro Comercial Guatapurí. Todos están invitados para participar en este evento de modas que se cumplirá al comenzar este puente festivo. El Centro Comercial Guatapurí Plaza de Valledupar se vestirá de moda este viernes 18 de agosto. Con la colección denominada La Rosa de Sarón, el diseñador vallenato José Cuello engalanará este espacio con tendencias tropicales que contarán con estampados, colores, pero además habrá mucha gala. No va a ser simplemente un desfile donde vamos a sacar una colección, sino que va a ser algo muy cercano con la gente, algo que va a ser como una tarde de moda en la que vamos a poder conversar con la gente, donde la gente va a poder tener muy de cerca el diseño, la textura y de alguna u otra manera va a ser como un desfile hablado que vamos a tener realmente como una conversación muy fluida. Otras de las características que encontrarán los vallenatos amantes a la moda en estos diseños son la narrativa. Cada prenda contará con una historia y algo que contar, que será dado a conocer en medio del desfile que iniciará a partir de las 6 de la tarde. Vamos a sacar una colección tropical cheat, pero muy marcada con los tonos, de pronto no con estampados, hay uno que otro estampado realmente, pero decidimos más bien irnos por el pot art un poquito con el tema de espatulados, con el tema de pinturas sueltas en los estampados y en algunos, de pronto algunas flores de pronto que no son muy obvias, pero nos ha gustado muchísimo eso porque creo que realmente los tonos y la tendencia nos ha permitido jugar con todo lo que estamos sacando. En este encuentro de modas también participará la marca de zapatos Futsia Chus y la peluquería Unisets Antonio Morantes, quienes le darán ese toque mágico a cada una de las chicas que modelará las prendas. No se pueden perder por nada en el mundo a las 6 en punto, créanme, a las 6 en punto comenzamos, así que tienen que estar súper juiciosos antes de las 6 de la tarde aquí en el Centro Comercial Guatapurí y yo voy a estar muy pendiente de la llegada de cada una de las personas que está viendo esta nota. Si eres amante a la moda y quieres conocer las nuevas tendencias de esta industria, este espacio es direccionado para ti para que compartas en familia y disfrutes de una noche llena de magia, moda y exclusividad. El alcalde de Aguachica, conocido en su pueblo como El Chivo, lo pillaron bailando champeta. En las redes sociales se ha vuelto viral un video donde el alcalde del municipio de Aguachica, Cesar, Robinson Manosalva, conocido como El Chivo Manosalva, celebra a ritmo de champeta los 275 años de la población. En medio de la presentación del cantante Twister, el mandatario bailó generando así la burla en los internautas, quienes a modo de broma le han puesto el video del intro del reconocido programa El Chavo del Ocho. En medio de este show, el alcalde vestía un suéter color azul en representación a los años que cumple Aguachica, acto que fue criticado por muchos y aplaudidos por otros quienes resaltaron que gozara las fiestas de esa manera. De los comentarios que se destacan en redes sociales se encuentran No te rajes Chivo, el premio a los payasos, quiero ser feliz como el Chivo y despidiéndose con toda. Es de señalar que el municipio de Aguachica, Cesar, cumplió el pasado 16 de agosto 275 años de su fundación, fecha que los aguachiquenses aprovecharon muy bien para disfrutarla al máximo con conciertos a los que asistieron muchos artistas de la música vallenata, urbana y terapia. Se cumplirá a partir de mañana la Feria Ganadera de Valledupar con la participación de exponentes provenientes de diferentes partes del país. La feria congregará a los más grandes expositores, ganaderos y equinos. Del 18 al 20 de agosto se realizará la edición 43 de la Feria Ganadera Agroindustrial de Valledupar en el Coliseo de Ferias Luis Alberto Monsalvo Ramírez, reuniendo en un mismo lugar a expositores y amantes de los bovinos, equinos y caprinos. La feria abrirá sus puertas al público a partir de las 6 de la mañana de este viernes con dos importantes foros dirigidos al sector lácteo y equino, promovidos por la Cámara de Comercio de Valledupar en alianza con Riendas y Corfedupar. Dentro de la programación también se realizará Expo Lácteos, una muestra empresarial con cerca de 20 emprendedores que mostrarán a propios y visitantes sus productos de quesos y sus derivados. Quienes deseen disfrutar de este evento deberán pagar la boleta de entrada que tendrá un costo de 10 mil pesos y los niños menores de 10 años tendrán acceso gratuito. Se anunció que para esta población infantil habrá juegos recreativos y área didáctica, lo que convierte la feria en un plan para toda la familia. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar invita a Expo Lácteos 2023 en el barco de la Feria Galadera del 18 al 20 de agosto en el Coliseo de Ferias. No te lo pierdas, Cámara de Comercio de Valledupar impulsando el desarrollo regional. Caja de Compestación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, 55 años, generando impacto social, sostenible en la región, cumpliendo sueños a la clase trabajadora afiliada. CONFA Cesar, estamos cumpliendo sueños. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Búsquenos como arroba RTA Noticias y en www.rtanoticias.com. También se puede suscribir a nuestros canales digitales en YouTube y en Facebook para que esté informado permanentemente. Muy buenas noches. Música 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 Música